Bueno amigos, este vídeo está reeditado y resubido porque sufrió una reclamación de derechos de autor. Vamos a ver cómo emparejar tu ratón Bluetooth en Windows 10. Por comodidad, recomiendo hacerlo con un ratón de otro tipo, ya sea un touchpad, batalla táctil o un ratón USB. Este tipo de ratones nunca deben ser su única opción. En primer lugar, hacemos clic aquí, en los iconos de la barra de tareas, y vemos el icono del Bluetooth. Al apretar sobre él, se abre el menú y elegimos, agregar dispositivo Bluetooth. Pero, ¿qué pasa si no encontramos ese icono? Porque, por ejemplo, si el Bluetooth está desactivado, el icono del Bluetooth no aparece. Para que vuelva a salir, escribís aquí, Bluetooth, y elegís, configuración de Bluetooth. Como veis, hemos llegado al mismo sitio sin el icono. Activamos el Bluetooth. Ahora, encendemos el ratón y apretamos su botón de emparejamiento. Si no tenéis botón de emparejar, en el manual del ratón te explica cómo acceder al modo emparejamiento. Comienza a parpadear el LED. Si no tienes el manual, puedes buscar en Google poniendo el modelo del ratón. Vemos que detectó Bluetooth Laser Mouse, listo para emparejar. Lo añadimos. Podría cambiar un poquito la estética de cómo se ve en mi vídeo, ya que Windows no para de actualizarse con el tiempo. Ya está, el LED se apagó y ahora el ratón ya nos permite controlar. Espero que les haya gustado. No olviden dar a like, comentar y suscribirse. Un fuerte abrazo a todos.